...como miel para el rey de España, Felipe VI. Enhorabuena, enhorabuena por cómo parla se va mal y está el catalán. Enhorabuena, enhorabuena. En nombre del que se dice rey, al menos de los judíos muertos en Andorra. Un país que como usted era y aún no ha visitado, y yo le invito a visitar y que hable con Claude Budenet, ex ministro de turismo y en el que manda un obispo. Obispo, esto ya sabré en el anterior discurso, es alfil en inglés, bisop, obispo. En francés es, cojamos el blanco, en francés es le fou y nebun, el loco, y está al lado del rey, como podrá ver en el tablero. Entonces yo a usted me voy a dirigir con palabras su majestad de amor. Y para que vea cómo era Andorra en tiempos, un país bastante pobre. Bastante, bastante pobre. Como vemos, no los spa y las casas que hay ahora. Y un guardador de la bella, que como usted bien sabrá en catalán significa la antigua, la vieja. Quiero que vea la pobreza de estas gentes y la riqueza que hay ahora que viene de la extorsión y el robo. Y esto porque me declaro rey patafísico de Andorra, en el cual el príncipe es un obispo, usted fue príncipe, bien sabrá lo que es príncipe. Yo nunca he sido príncipe, yo me he declarado rey patafísico, la ciencia que es tomarse nada en serio. Esta es la bandera de Andorra, aunque está al revés. Y como aquí vea, el cimborrio este y la mitra del obispo. Las vaquitas del vea y la bandera catalana y aragonesa. Y esta es la bandera de Andorra, del país vecino que usted quiero que reprenda. Y espero que no tenga dinero ahí, o si lo tiene. Dirigirme a usted, señor, su majestad Felipe VI, para pedirle la amnistía a esas pobres gentes que toman su nombre en vano. Y hacerse una foto con ellos, pero primero que le pidan perdón. Porque no se puede encarcelar a gente joven que puede cotizar, no está cotizando. Y luego el cheque de B por decreto real. Por decreto real, nada de parlamento y nada del mal gobierno que le está aconsejando de meter a esa gente que se activa en la cárcel y que pueden dar grandes versos para la nación española. Reprendalos, que conozcan, yo he estado hoy en el penal de La Roca, que conozcan lo que es faltar a la ley. Pero que les dé una amnistía que me cuesta mucho pensar en esta situación de España. Y luego el cheque de B por decreto real se lo pido para que haya muchos de nombre Felipe, como usted, sean felipes y guarden su nombre. Como ya hubo muchos Juan Carlos en su día. Yo no soy nadie más que un loco en el tablero o un peón que puede llegar a ser al fin. No soy nada más. Me llamo Francisco Julio de Onososay y mi DNI ya estará al tanto. Entonces yo quiero acabar con el Tao Tequín, que es un libro sagrado. Guardo aquí la Biblia para otros mensajes y me puedo dirigir si no le molesta a usted, majestad. Pero creo que está siendo mal aconsejado. Por eso yo digo, como decían los antiguos en las guerras de las Indias, viva el rey y muera el mal gobierno. Viva el rey y muera el mal gobierno. Muera el mal gobierno. Que no sé quién andaba detrás suyo en la visita a la fila de Barcelona, pero no creo yo. No voy a decir nada porque en estos tiempos viva el rey y muera el mal gobierno. Y acabo con el Salmo 68 del Tao Tequín, el evangelio de los chinos se puede llamar. Lo demás es interesante y quiero que lea el Tao Tequín y otro libro, si puede comprarlo usted. Los reyes taumaturgos o taumatúrgicos del blog que hablan de los reyes que tienen poderes. Poderes de sanación, de salvación para un pueblo, taumaturgia, para explicarle a usted, es el que va para toda la humanidad. El trabajo que va, como la imprenta, por ejemplo, que sirve para toda la humanidad. Pues eso es un rey taumaturgo que puede hacer grandes cosas por la humanidad. Y dice así, quien ataca con amor vence. Quien se defiende con amor es firme. Que por el cielo es salvado, le protege el amor. Y este era mi mensaje, me alargaría, pero ya sería repetir lo dicho. Por eso, vengo de una familia de herradores. Tengo la historia de Andorra, que se la enlazaré debajo de este texto. También me dirijo a Pedro Sánchez por Twitter y a su majestad. Diciendo que igual el cheque de por decreto real y unas elecciones anticipadas, me declaro del partido ibérico. Creo que hay que hacer una unión con Portugal, Andorra y Gibraltar. Más España, todo unido. Unido en la diversidad. Y ese es mi pensamiento. Y a usted se lo dirijo en primer lugar y a Pedro Sánchez en segundo, porque como no hay partido ibérico, yo estoy tutelado, no le puedo presentar a unas elecciones, empiezo un trabajo en un taller ocupacional dentro de poco y prepararé unas oposiciones. Que Dios le bendiga a usted y su familia, majestad Felipe VI y haga caso al emérito con méritos y creemos una gran y fuerte nación. Gracias, muchas gracias por escuchar, si he escuchado este mensaje. Y amnistía y cheque bebé por decreto real. El baby boom de los 60 ya es imparable. Muchas gracias. Y crea en el loco, no en el obispo. Porque usted sabe más catalán que los andorranos, le voy a decir. Porque los paquetes de Andorra en el tabaco pone smoking kills, que es fumar mata. ¿Por qué no lo pone en catalán? Usted ya está dando muestras de valía y de hablar bien el catalán. Mejor que yo, quien me declara rect patafix de Andorra. Moltes gràcies, su majestad. Moltes gràcies.